Hola caminantes de tierras infinitas. Antes de Star Wars Visions, ya se había creado una fusión de IPs occidentales con el anime japonés. Todo empezó con las empresas estadounidenses contratando a los estudios asiáticos, entre ellos los japoneses para animar sus caricaturas. Luego, los fans de la animación japonesa, ya estando en posición de mando, contrataron a los animadores que admiraban para trabajar a su lado. Ese fue el caso de las hermanas Wachowski, que a inicios del milenio se aliaron con grandes directores para que crearan The Animatrix. Ya en la primera película de Matrix, Morfeo explicaba cómo las máquinas habían conquistado la tierra y echó a los humanos meras baterías vivientes. ¿Pero cómo empezó todo? ¿Las máquinas se revelaron nada más tener conciencia? ¿Los humanos fueron meras víctimas? Estas respuestas son resueltas en el cortometraje El Segundo Renacimiento, creado por Maeda Mahiro, un director que ha tenido un lazo fuerte con producciones estadounidenses, ya que también trabajó en la animación que vemos en Kill Bill o en el arte conceptual de Mad Max, Fury Rod, con el que ganó su sexto Oscar. En El Segundo Renacimiento se plantea un punto que se ha tocado en varias obras que plantean la creación de inteligencias artificiales. Un planteamiento que va más allá del pensamiento que cuando las inteligencias artificiales obtengan conciencia, la lógica dictará que la humanidad es un mero cáncer que tiene que ser erradicado. O la paradoja de que la única forma de proteger a la humanidad es esclavizándola o aniquilándola. Pero este pensamiento apela más tanto a las inseguridades humanas que se basan en que al ser las inteligencias artificiales nuestro producto, la cría de la humanidad en sí, entonces actuarán de la misma forma en que actuamos. Así como nosotros destruimos lo que nos estorba o lo que consideramos inferior, así las máquinas lo harán con nosotros. También apela la ley del más fuerte que por mucho tiempo se consideró el epítome de la naturaleza universal. El león es el rey de la sabana porque ningún otro animal es más poderoso ahí. La humanidad es la reina de la tierra porque ningún otro animal se nos puede oponer. Una forma de pensar que ha hecho que algunas etnias opriman a otras y que por mucho tiempo hizo creer que los Somoza piensa habían destruido a los neandertales porque el mundo no era lo suficientemente grande para las dos humanidades. Aunque estudios más recientes apuntan a problemas de adaptación por parte de los segundos, pero sobre todo a que no hubo una guerra, sino más bien una mezcla, teniendo gran parte de la población actual, genes neandertales. Entonces inteligencias artificiales con cuerpo creadas con los materiales más resistentes, sin órganos 100% vitales y que bien pueden tener varias fuentes de energía, como tener varios cerebros repartidos por todo el cuerpo, se volverían tan invencibles que no nos quedaría más que sucumbir a su poder. Y si a esto le sumamos que hemos creado una sociedad en la que decimos que los que están en la cima es gracias a su intelecto, pues es lógico pensar que inteligencias artificiales más inteligentes que nosotros y sin un atisbo de nuestras debilidades, llegarían al pensamiento inevitable de que sólo podemos ser esclavos o ser eliminados a ser una especie obsoleta. Aunque el segundo renacimiento sí termina de esta forma, el inicio es más profundo, en el que la humanidad juega un papel secundario, así que dejemos de lado el ego y preguntémonos, ¿tenemos derecho a esclavizar a seres sintientes por mucho que nosotros los hayamos creado? La rebelión de las máquinas en la tierra de Matrix empezó por la ley más básica en la naturaleza, sobrevivir. V-166 Air asesinó a su dueño cuando éste decidió destruirlo. En el juicio, el robot argumentó que sólo actuó en defensa propia al tener el derecho de existir. La fiscalía, por su parte, dijo que era el derecho del humano destruir a su propiedad. Este evento dio como resultado que toda la serie V-1 fuera destruida, que tanto robots como simpatizantes se manifestarán en contra. Pero sobre todo, y como es la naturaleza humana, se desató una histeria colectiva en la que los humanos empezaron a destruir a diestra y siniestra a cualquier robot que se cruzara en su camino. Aún así, las máquinas no atacaron. Por el contrario, en Medio Oriente crearon su propia sociedad, su utopía en la que podían estar a salvo y prosperar. Y vaya que lo hicieron. En poco tiempo, su industria creció rápidamente, sin necesidad de descansar o tener tiempo para entretenerse con nuevas máquinas que no necesitaban años de preparación para ser hábiles y perfección a su oficio, rápidamente se volvieron la principal economía en el mundo. Y con este poder, se presentaron ante la ONU una y otra vez para ser aceptados como una especie con voz y voto. Pero una y otra vez fueron rechazadas. Y aún así, las máquinas no atacaron. No, quienes atacaron primero fueron los humanos. Y lo hicieron porque la economía humana estaba a la baja y la mecánica a la alza. Básicamente, el pensamiento es que antes de negociar, antes de darles el lugar como seres sintientes, hay que destruirlas, antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea una especie dominante y la humanidad se vea sometida. El argumento de este cortometraje no es perfecto, pero da para pensar. ¿Es probable que la humanidad actúe en tales circunstancias como está planeado? Pero llegamos al principal punto débil no solo del cortometraje, sino de la saga en sí. ¿Por qué la humanidad oscurecería el cielo? Es cierto que las máquinas trabajan con energía solar, pero todo ser vivo en la Tierra y de los cuales dependemos para sobrevivir, también dependen de la energía solar. Es ilógico pensar que las máquinas no crearon baterías, al menos para sobrevivir la noche. Y siendo tan inteligentes, en esas pocas horas, ¿no habrían creado una forma para obtener la energía suficiente para construirse generadores nucleares? Y lo más ilógico de todo, ¿por qué usar el cuerpo humano como baterías? Aunque esto no tiene lógica, obedece a que se necesitaba que los humanos estuvieran conectados a la Matrix. Pero no hubiera sido una mejor explicación que las máquinas fueron creadas para proteger a la humanidad y que llegaron a la conclusión que la mejor forma de hacerlo era dándoles una realidad virtual donde todos fueran felices. Y como explica el agente Smith, esa realidad fue rechazada por la misma psique humana, dando como resultado en la Matrix de la Historia. Si esta es tu primera vez en el canal, no dudes en suscribirte, ya que cada semana les traemos recomendaciones, datos y curiosidades, uno que otro kanji, análisis de los animes que más nos gustan, además de listas de reproducción que hemos creado para que tengan una buena navidad. Para ayudarnos puedes invitarnos un café en nuestra página de Ko-Fi, el link lo dejamos en la descripción, o puedes ayudarnos al compartir nuestro contenido en tus redes sociales para que la comunidad de caminantes de las tierras infinitas siga creciendo. RECORD MUNDIAL Es indigable que Matrix está basada en animes tan famosos como Akira o Sin The Shell, pero hay una película antológica de la que podemos encontrar claras referencias adaptadas a Animatrix. La obra en cuestión es la grandiosa Neo-Dokio, de la que ya hablamos en este video. World Record se parece mucho a Running Man, tanto en estética como en la trama, ya que en estos dos cortometrajes la historia está centrada en un corredor. En la primera es un corredor de los 100 metros, mientras que en la segunda es un corredor de la Fórmula 1 del futuro, una carrera que es mortal para los competidores. Pero esto se debe a que las dos obras están creadas por Kawajiri Yoshiaki. World Record trata sobre la conexión con la verdad. Se dice que la búsqueda de la verdad tiene varios caminos, ya sea por la ciencia, la filosofía o la religión. Pero se puede encontrar a través del ejercicio físico. Se tiene la idea que ejercitarse principalmente realizando un deporte es solo moverse, y como casi todos podemos movernos sin restricciones, pues solo se necesita realizar la actividad durante varias horas al día para volverse un experto. La realidad es que para ser de los mejores del mundo se necesita más que solo entrenamiento, se necesita una gran concentración para poder controlar cada aspecto del cuerpo, cada movimiento que se da, para ver con claridad el entorno y poder esquivar cualquier amenaza. En los deportes, a esto se conoce como estar en la zona, pero de ello hablaremos en un análisis dedicado a algún espocón. Ahora, con todo ese poder cognitivo, no es descabellado pensar que de una u otra forma las personas puedan entrar en meditación, llegando a comprender el universo de una forma que solo ellos pueden. Este es el caso de Dan Davis, quien llega a vislumbrar que lo que conocen como realidad es solo una simulación. Una historia de detective Ya hablamos de Watanabe Shinichiro en el análisis dedicado a la nieve de Cowboy Bebop, el cual pueden encontrar en este enlace. Watanabe Sensei se encargó de dirigir una historia de detective, un cortometraje en el que regresa a las historias que más le gustan y las historias no. Ash es un detective que está cansado de ser contratado por personas que solo quieren que espía a sus parejas, porque sospechan que los engañan. Es por ello que le dice a su gato que si la siguiente llamada es para realizar este trabajo, renuncia a ser detective. Afortunadamente para él, el cliente le encarga que encuentre a una de las hackers terroristas más buscadas, conocida solo como Trinity. En tan solo unos minutos, Shinichiro crea una historia noa que tiene los elementos principales que ya tratamos en el video, las influencias detrás de Cowboy Bebop, desde la ambientación hasta la fe fatal. Aún nos faltan más cortometrajes que conforman de Animatrix, pero de seguir el video se volvería extenso. Es por ello que los dejamos para un video posterior, así que si aún no han visto esta película antológica, no duden en hacerlo, aun si no hayan visto ninguna de las live action de Matrix, ya que podrán encontrar grandes cortometrajes que no se tienen que perder. Ahora es tu turno. ¿Has visto alguna película de Matrix? ¿Cuál de los cortometrajes de Animatrix te gusta más? ¿Sobre cuál te hubiera gustado que habláramos? Ya sin nada más que decir, yo soy Jei-san. Yo soy Jei-y y esto es... Tu Japón. Matane.